Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. En esta oportunidad, el administrador de Vialidad, Pablo Cegueso, el subadministrador, Roberto Tión, funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos del mismo Ministerio de Infraestructura, además del responsable de nuestra región de Vialidad y por supuesto el coordinador de la región, el diputado Omar Martínez, un representante del senador Calvo también y presidentes de más de una decena de comunas de nuestra región aquí presentes a partir de la respuesta inmediata a nuestra convocatoria de los funcionarios del gobierno de la provincia para más allá de la crítica situación que estamos teniendo y de la necesidad de evaluar el impacto que esta tiene sobre fundamentalmente los caminos de la región. Hablábamos de la necesidad de empezar a trabajar para el día después que se vaya el agua. Y bueno, el administrador nos contó en relación a la planificación y a la respuesta que van a tener a partir de esta eventualidad y ya hicimos algunas tareas como pasarle información concreta sobre necesidad de alcantarilla y nos organizamos para también hacer un informe de situación de cada uno de los distritos para que esto le facilite de algún modo el trabajo a la administración de Vialidad de manera conjunta y coordinada con también la Secretaría de Recursos Hídricos, como decía recién. Como nos ha encomendado nuestro gobernador, el ingeniero Lifche, estar en el territorio, estar en las localidades donde hay necesidades, estar en las localidades donde vamos a hacer obras, por eso hoy rápidamente concurrimos a la convocatoria del Intendente de Sunchales justamente para ver cómo está la realidad regional. Y bueno, creo que han salido cosas bastante positivas a esta reunión. Claramente vamos a empezar a trabajar con el día después, o sea, el agua tiene que correr. Hoy por hoy no se puede trabajar, en el barro no se puede trabajar, solamente mover barro. Una vez que el agua baje, lo que nos hemos comprometido es asistir a las comunas y a las municipalidades para, por lo menos en todo lo que son las rutas provinciales, volver al Estado anterior. O sea, acá había muchas rutas que estaban estabilizadas, consolidadas, justamente porque es una cuenca lechera importante. Y sí comprometernos a aportar desde Vialidad para poder volver a la situación anterior a este fenómeno hídrico. Y lógicamente también transmitir al Ministerio los problemas de los caminos comunales, porque también hay muchos caminos comunales que estaban consolidados, que bueno, con toda esta emergencia hídrica seguramente están muy deteriorados y va a haber que invertirlo para que vuelvan a su situación anterior. Hay muchas rutas que están cortadas, ¿no? Algunas preventivamente y otras realmente porque están intransitables. En lo que hablamos, por lo menos, en lo que tiene que ver con la zona centro y norte de la provincia. Sí, bueno, todo el agua que ha caído en esta zona que es centro-este, lógicamente ya está drenándose al río Paraná y se están cortando de manera alternada distintas rutas en ese drenaje de agua. Para colmo ha llovido muchísimo ahora también sobre la zona este, en el departamento Vera, General Obligado, San Javier. Así que bueno, la verdad que sí, una situación compleja y esperando que baje el agua. El Paraná y el Salado han subido enormemente sus aguas, ¿no? Los metros que estaban estipulados y aún más. Sí, la verdad que sí, pero bueno, eso más o menos, por lo menos, en lo que Ciudad Santa Fe Capital está controlado, se sabe, ya está llegando al pico máximo del Salado, así que bueno, en ese aspecto, esperar que pase este temporal y lógicamente salir a reconstituir todo lo que se ha dañado. Que es mucho y sobre todo localidades como Eustolia, por ejemplo, o como San Javier, que también le ha llovido muchísimo. Digo, distintos puntos de la provincia que hay lugares donde está Colonia Teresa, todo bajo agua. Sí, sí, sí. Esa es la situación, la responsabilidad nuestra es dar la transitabilidad en todas las rutas provinciales, así que en eso nos vamos a abocar. ¿El sector rural también se encontró con ustedes? Sí, 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 sí. El presidente de la Sociedad Rural también estuvo presente y bueno, nos dio su parecer, su informe, digamos, y su preocupación, por supuesto, la transmitió también en representación de los productores agropecuarios. ¿Eso va a ser más difícil de solucionar cosechas enteras que se han perdido ya? Bueno, todavía no sé si están perdidas, todavía falta, lógicamente, pero bueno, vamos a ver, digamos, es una situación compleja. Hay muchas hectáreas con la cosecha gruesa bajo agua, van pasando los días y la situación cada vez es más compleja. Y después tienen todo el tema de la cuenca lechera, ¿no? Es cierto que es un tema cotidiano, sacar la leche todos los días, por los mismos caminos, bueno, y el agua no baja. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.